hemos continuado amigos para almorzar verdad pero lastimosamente no le cayó caldo caliente en el pie va que allá anda su pie todavía con con pasta porque si se lo quitamos creo que no va a ser bien aquí lo tiene rojito mire mi amor mire está moradito se le puse bien bueno ahí está bueno los patojos ya empezaron a repartir comida para almorzar pero gracias a dios ya se le estaba aliviando el dolorcito mamá ahí está mire y aquí está la tortillita también que se está por aquí está la olla la olla peligrosa la olla peligrosa la olla peligrosa significa la misma es un poco más caldo se sopa la olla también se quema pero no como al principio yo creo que yo creo que hay bastantes cocineros profesionales y se han quemado también no solo uno dijo es cierto cuidado mano esa mano siempre le gusta andar ahí trabajando si 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 siéntese mi amor hombre si 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 ¡Stop! Bueno, ahí está. Ahí está, miren. ¡Huele el lacho! ¡Huele el lacho! ¡Huele el lacho! ¡Huele el lacho! ¿Cómo está la comida, chef? ¡Rica, pero ahorita está caminando! ¡Vamos a dar un poco de chile! ¡Sóplalo con su boquita! Un poquito de chile. ¡Sóplalo! ¡Huele el lacho! ¡Huele el lacho! ¡Malaya! ¡Vaya a ver! ¡Se lo ponen a la red! ¡Ya no tomo! ¡No! ¡No se va a probar cerveza! ¿Y usted y yo? ¡Y el día que va a probar me va a molar! ¡No! Ahorita esas cosas no. ¡Pajeros! Yo les tomo botellas de cerveza. ¡No se burla el chile! ¡Esos se montonan ahí! ¡Cuál es el huevo! ¡Un costal! ¡No se va a sacar! ¡Es que ahí están todavía las que ocupó Isaías para cuáles! ¡Ahí déjenlo para todos! ¡Algún día van a tener hijos! ¡Sí! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí agarren! ¡Tienen cuidado porque hay muchas moscas! ¡No! ¿Y esas aquí hay moscas? ¡No! ¡Sí! ¡Vas a ver! ¡Un mosquito! ¡Un mosquito! ¡Arquita dure! ¡Ten mosca! cuidado, soplen la comida ahí porque va a estar caliente de un soplón queda helado todo de uno de allá para acá heladito la comida bueno, amigos, acompáñennos el día de hoy este lugar se le llama lo que es la plancha ¿por qué le llamarán la plancha, Chefe? ¿por qué le llamarán? ¿o por el puente? por la plancha no tiene puente, plancha no tiene un buen sabor aquí era famoso antes de desnaparla el que se está haciendo famosito también es la caudal donde está el tocho donde está el motor ahí llegan bastantes personas antes era el mapán el cedulato todos esos dos eran más difíciles hoy casi ya lo abandonaron hoy aquí con la sombra es que la gente gusta por la sombra se levantaron los palos ahí a ver pero lo que pasa es que ese río si va como el mar no se levantaron entonces ese es bien bien calmadito ¿y qué tal la comida, Marisol? buen sabor sacó tal de pollo pero lo más triste es que se nos haya quemado más lo bueno es que ya se le calmó bastante y hasta el hambre ya ni gana de comerse no pelean no pelean la comida es sagrada la comida está la hambre que me fue y yo quería comido si hombre es una lástima que se haya quemado pero también va a disfrutar tu comida si no le va a dar gusto a la quemada que no va a disfrutar tu comida me voy a ir no se le desahora no se le va a disfrutar tu comida no se le va a disfrutar tu comida no se le va a disfrutar tu comida es bien alegre ya me voy para donde para arriba para arriba ya me voy para donde para donde y qué tal cómo está el caldito otro rico y pica y cuando le pase algo a alguno de los compañeros ya no se siente de uno bueno disfruten su comida y buen provecho así como mano entonces no se va a poder bañar o depende cómo sigue mejor que no se bañe mejor que esté sentada y ahorita que se echó pasta no tan fácil le hacen pollo pero tal vez si usted le quiere ver el mal que se bañe yo no le quiero ver más mejor que esté sentada si usted le quiere ver mal que se bañe eso hace mal entonces ella se aguanta tanto que no le va a hacer nada pues que se meta le han cortado ganas si a mano y se le echó a tu casa una tortilla se quemó una que dijo chefe meten en tu casa te crees bueno amigos gracias por vernos y deseándoles bendiciones para todos que dios me los bendiga y pues nosotros nos despedimos adiós 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 Gracias.